Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús repitió seguramente varias veces esta su primera palabra en la voz. El texto de San Lucas dice en efecto, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los parechones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y por siguiente texto, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No constata el evangelista un hecho puntual, no afirma, y dijo Jesús, no. Afirma por el contrario, Jesús decía. Lo que parece ser una petición repetida, insistente, de Jesús al Padre, por más que supiera que éste no puede desolir su pregaria. Tal como hace presente San Juan, al reproducir las palabras de Jesús, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre. Dos partes tienen esta breve oración que Jesús dirige a su Padre Celestial. La primera es una petición apremiante, perdónalos. Cuánta enseñanza en una sola palabra. Perdónalos. Sabe muy bien Jesús del pecado de los hombres, pues está padeciendo por él. Y sabe la interminable, casi infinita, reata que reúne a los pecados de toda la humanidad que caen a peso sobre sus hombros. En la segunda carta a los cielos de Oriento, San Pablo sentencia con palabras purísimas. Al que no conocía el pecado, Dios lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios. Si lo sabe San Pablo, ¿cómo no lo va a saber Jesús? Cargado con los pecados de toda la humanidad. Hecho pecado, pide el perdón para todos nosotros y por todo. Perdónalos. Pero no hay perdón si no hay pecado. Y pedirlo, pedir perdón, implica reconocer que se ha pecado. Quien no admite humildemente haber pecado, nunca pedirá perdón sin incurrir en falsedad. Y quien, sin falsedad, reconoce haber pecado, es consciente de que su pecado existirá siempre. Aunque sea perdonado, nadie puede hacer que lo sucedido no haya sucedido. Sencillamente es algo imposible. Aunque Dios perdone y muestre en ello su grandeza, su amor y su omnipotencia, y lo haga como ninguna criatura puede hacerlo, eso no hace que el pecado no haya existido. Y que no pueda uno pedir perdón por él durante toda su vida. La segunda parte de la oración de Jesús dice, porque no sabe lo que hace. Jesús conoce el número casi infinito de los pecados de los hombres, y sabe de su infinita malicia, pues la gravedad de la ofensa se mide por la cualidad de la persona ofendida, Dios en este caso. Y por eso, Jesús trata de quitar gravedad al pecado de los hombres, diciendo que en realidad, al pecar, no sabemos lo que hacemos. Esta palabra de excusa habla de la grandeza del corazón de Cristo, que aunque gravísimamente ofendido, busca quitar el hierro a la ofensa, y nos excusa para reducir nuestra responsabilidad, como si no supiéramos del todo qué significa el pecado. Agradecemos de corazón al Señor, que nos excusa ante el Padre. Pero, queridos hermanos, cada uno sabe hasta qué punto es, o no, consciente de la gravedad de los propios pecados. De todos modos, las palabras del Señor Jesús en la cruz, el Señor de la Vera Cruz, con las que ruega a su Padre, a su Padre Dios, que perdone nuestros pecados, desciende sobre nosotros como un bálsamo, conscientes como somos del poder de la intervención de Cristo ante su Padre Cristo. ¡Gracias!